Muy buenos días jóvenes, vamos a iniciar las clases, desde luego hagámoslo con una pequeña oración, así es que inclinemos nuestros rostros y oremos. Amadicio Padre Celestial Jehová, te damos gracias por tenernos nuevamente reunidos en este día maravilloso, un día maravilloso el cual tú nos has regalado, el cual todavía nos mantienes aquí, Amadicio Padre, y por eso estamos agradeciéndote constantemente. Asimismo, por las bendiciones que rías sobre nuestra familia, no nos falta un plato de comida en la mesa, tenemos la oportunidad de reunirnos, ya sea por medio de estos medios virtuales, Amadicio Padre, y estamos muy contentos por esto. Sabemos que muchas personas no tienen ni siquiera la capacidad, no tienen los requisitos para este tipo de reuniones, nosotros somos privilegiados. Y siempre te estaremos agradecidos. Asimismo, te pedimos, Amadicio Padre, que durante este día, durante toda la semana, durante toda nuestra vida, tú siempre estés ahí guiándonos constantemente para no respallar, para no caer en tentación, sabes que somos débiles, somos humanos, no somos perfectos. Por eso estamos en constante oración, Amadicio Padre, porque contigo todas las cosas son posibles. Sabemos que si nos guiamos por tu palabra, haremos las cosas de la mejor manera. Todo esto te lo decimos a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar otra clase, lo que corresponde a tercero bachillerato. Y pues estamos viendo ya lo que corresponde a combinaciones y a permutaciones. Ya la clase de ayer vimos sobre lo factorial de un número, que es muy importante para trabajar estos ejercicios, ¿no? de combinaciones y permutaciones. Entonces, vamos a trabajar y los ejercicios que tenemos en nuestra cartilla. Bueno, tenemos planteados algunos problemas, ¿no? Así es que vamos a resolver cada uno de los ejercicios. El primero dice que hay tres piezas electrónicas que van a montarse en una unidad conectable a un aparato de televisión. Las piezas se pueden montar en cualquier orden. De cualquier forma, se pueden montar. Así es que vamos a ver cómo lo resolvemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué tipo de ejercicio es, si es permutación o es combinación. De pronto alguien, a ver, me ayudas, tiene una idea de qué es y por qué, obviamente. A ver, de pronto, quizás cuéntanos, ¿qué piensas que es, permutación o combinación? Ya bueno, yo pienso que sería una permutación. Permutación. ¿Por qué piensas que es permutación? No sé si me escuchó. Sí, sí te escuché. ¿Por qué piensas que es permutación? Bueno, como usted dijo, no es necesario en este caso conocer el orden en que van puestas. Y cuando no importa el orden, ¿será combinación o permutación? Ahí sí me recuerdo un poco. Vamos a ver, Felicet, ¿qué piensas que es? ¿Combinación o permutación? ¿Por qué? Buenos días, hermano. Buenos días. Cuéntanos. No, permutación creo que es. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque siento que la combinación sería algo más diferente que la permutación. Entonces, estamos hablando de algo diferente aquí en la cartilla. Vamos a leer de nuevo que dice, hay tres piezas electrónicas que van a montarse en una unidad, la cual, en un aparato, vamos a suponer que voy a poner aquí, tres piezas. Y esto voy a poner en la televisión, en un aparato de televisión. Ahora dice que las piezas pueden montarse de cualquier orden. De cuántas maneras se puede montar, ¿de cuántas formas se puede montar, correcto? Entonces, como dice que se puede montar de cualquier orden, entonces, dice, sobre todo la pregunta, ¿de cuántas maneras se puede montar? Me está importar, me está importando el orden, en realidad es porque me está importando el orden. De pronto, vamos a suponer que tengo de tres colores, amarillo, azul y rojo, ¿ya? Primero pongo la amarilla, luego la azul, luego la roja. O puedo poner primero la azul, luego la amarilla y luego la roja. O sea, me está preguntando de cuántas maneras. ¿Me está importando el orden? Sí, porque me pregunta de cuántas maneras puedo montar esas partes. Está bien. Si no, que tenemos que aprender a ver esto. Entonces, utilizamos nuestra fórmula y decimos que la permutación, en este caso, son tres piezas electrónicas que se van a montar. Y se van a tomar las tres, en este caso, tres de tres. Entonces, porque tengo tres piezas, amarillo, azul y rojo, decíamos que voy a ubicar en tres lugares, sería tres de tres. Y pues, entonces, nuestra fórmula nos dice que esto es igual a... Vamos a poner la fórmula primero. Este es n factorial, n menos de x factorial. Entonces, si reemplazamos, tendríamos tres factorial. Tres menos tres factorial. ¿Cuánto nos da como resultado? El factorial de tres sería seis. El tres menos tres es cero. El factorial de cero es uno. Me da de respuesta seis. Correcto. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Hice el siguiente ejercicio, pues, que me ayuda leyendo. A ver, este... Ayúdame leyendo... Angie. Hermano, es que yo no puedo porque estoy en teléfono. Y está acostada por lo que veo. Yo le leo, buenos días, yo le leo. Listo, lee Gibson. Segundo ejercicio. Se ha dado el departamento de marketing a tareas de designar código de colores de 42 diferentes. Líneas. Una combinación de tres colores para un CD. No se puede reordenar para identificar un CD diferente. Eso significa que, si utilizamos... Si utilizaron el verde, amarillo y violeta para identificar una línea, entonces el amarillo, verde y violeta, o cualquier otra combinación de estos tres colores, no se puede emplear para identificar otra línea. Serían adecuados siete colores, tomados de tres en tres, para codificar las 42 líneas. Eso es todo. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar con eso. Ahora, ¿qué piensan que es? Combinación, permutación, ¿por qué? Mayel. Combinación. ¿Por qué combinación? ¿Por qué utilizan otros colores diferentes, pues? Para una mezcla de un CD. ¿Qué más? Se utiliza colores diferentes. Por ejemplo, amarillo, azul y rogan colores diferentes. Hermano. Díame. Este, pero en una parte, el ejercicio dice que una combinación de tres colores para un CD no se puede ordenar para identificar un CD diferente. Ahí está la clave. Entonces, no puedo volver a utilizar los colores, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la clave. Entonces, ¿qué será? ¿Combinación o permutación? Combinación. Correcto. ¿Por qué combinación? Porque obviamente me está dando, por ejemplo, cuando hacíamos la limonada, ya utilicé esos tres colores, me está dando una respuesta. En este caso, me está dando diciendo que esa combinación de esos tres colores va a ser una línea de CD, algo así, crevera, ¿no? El ejercicio que hicimos en la clase anterior nos daba como resultado una limonada. En este caso, la combinación de estos tres colores nos va a dar como clave una línea de CD o algo así, así el ejercicio. Perfecto. Entonces, ¿cómo planteamos el ejercicio? ¿Qué dice dentro de la pregunta? Vamos a ver. Sería adecuado siete colores. Entonces, allá por ahí nos están dando una pista, tomado de tres en tres para codificar las cuarenta y dos líneas. ¿Cómo quedaría entonces? Vamos a poner primero la fórmula de la combinación. ¿En qué se diferenciaba la combinación? ¿En qué se diferenciaba la combinación? ¿Cómo quedaría? En qué se verdad es. X menos... N menos X. ¿Cómo plantearíamos entonces el ejercicio? ¿Cuál sería N en el ejercicio? ¿Cuál sería N en el ejercicio? ¿Están? ¿No están? ¿Están dormidos? Hermano, el orden se puede cambiar M10 No 10 La realidad del ejercicio ya no está diciendo el orden, le damos Si nos fijamos, ya el ejercicio nos está diciendo los datos solamente tenemos que ver bien, chicos No No es 42 El de 9 es 3 o es 14 ¿Cuánto? 14 o 3 N 12 o cualquiera de las dos Porque te dicen que utilizan 42 combinaciones o sea, 3 combinaciones para un CD 22 que hace el market O sea, yo por mi lógica todo, dividí 42 para 3 me sería 14 Porque utiliza 3 cores para cada CD Entonces, eso sería N Lo que pasa es que si nos percatamos la pregunta nos dice Mira, mira lo que dice la pregunta ¿Sería adecuado 7 colores? Ya nos está diciendo un número Ojo, obviamente la cuestión es que está escrito de pronto por eso no lo están viendo Tomando de 3 en 3 Ya ahí nos está diciendo ¿Cuántos colores vamos a usar? 7 colores ¿Y de cuántos vamos a ir tomando? 7 de 3 Ya sé 7 de 3 Es que recuerden que van a combinar colores De pronto tengo ciertos colores y luego los combinamos Por eso lo está diciendo en la pregunta Entonces en este ejercicio mi N tenía 7 y de esos 7 vamos a tomar 3 Y ahora solamente ya tenemos que reemplazar A ver ¿Cómo resolvemos esto? Pues de la siguiente manera ¡Gracias! ¡Gracias! 7 por 6 por 5 por 4 a ver chicos porque yo me quedo simplemente a 7 por 6 por 5 por 4 factorial porque yo puedo simplificar este 4 factorial con este 4 factorial puedo simplificar esto en las pruebas en las lecciones nos va a ahorrar tiempo sobre todo cuando si es que no nos permiten usar calculadora entonces ya está ahí el 3 pues puedo ese sí sacar el factorial 3 por 2 por 1 6 por 5 30 30 por 7 210 2 por 6 2 por 3 6 que digo 6 y 210 dividido para 6 nos da 30 y 30 30 y cuánto 35 correcto 35 vamos al siguiente ejercicio que dice el siguiente ejercicio ok Daniel va a hacer una ensalada de frutas rutas ah no se me ha comido la F para lo cual ha conseguido 7 7 diferentes frutas papaya melón guineosa uva sandía piña y por ahí otra más me imagino de las 7 solamente va a utilizar 5 de cuántas maneras puede hacer la ensalada de frutas entonces será combinación o permutación combinación 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 ¿por qué combinación? porque porque está mezclando las frutas no importa el orden de las frutas ahí está lo importante porque no necesito un orden correcto no me no me interesa el orden igual me va obviamente si voy a de pronto me sale diferente sabor o algo porque selecciono otras frutas ojo estoy seleccionando no hay no me importa en qué orden selecciono pero de pronto este si está claro chicos no me está importando el orden entonces entonces es combinación correcto entonces ¿qué valores tendríamos? ¿cuál sería n? ¿y cuál sería x? 7 y 5 correcto excelente 7 y 5 correcto correcto Gracias por ver el video. 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 ¿De cuántas maneras pueden sentarse 10 personas en un banco si hay 4 sitios disponibles? ¿Combinación o permutación? Combinación. 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 ¿Seguros? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuatro? Bueno, hay 10. ¿Cuántas maneras puede sentarse? Hermano, no sería permutación por lo que está preguntando de cuántas maneras el proceso. Vamos a suponer que aquí está Luis, por aquí está Isaac, por aquí está Iván. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí está Jeren. Luis, Iván, Jeren. Luis viene y se sienta aquí. ¿O puede sentarse aquí? ¿O puede sentarse aquí? ¿Me está importando el orden? No, es combinación. No, es combinación, hermano. ¡Ojo! ¿De cuántas maneras puede sentarse? Luis puede sentarse aquí, 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 aquí. ¿Cuántas, solamente Luis, de cuántas maneras puede sentarse? De cuatro. Tres. De cuatro. De cuatro. ¿Me está importando el orden? No, porque se puede sentar en cualquier silla, hasta en el suelo se puede sentar. Exacto. Exacto. Me está importando el orden, porque si se sienta aquí, es una manera. Si se sienta acá, es otra manera. Si se sienta acá, es otra manera. Están limitadas las opciones. Bueno, entonces la manera de cómo van llegando la gente sería entonces. No me dicen que van llegando, simplemente dicen que hay diez personas. Por eso dice, como dice la señorita Muñoz, Muñoz o García, no sé cuál de las dos fue. ¿Me está importando el orden? Sí. ¿Por qué? Solamente Luis puede sentarse de cuatro maneras diferentes. Ahora, vamos a suponer que Luis ni siquiera llegó a sentarse. ¿Por qué? Porque de pronto se quedó parado y se sentaron los demás. Porque puede que se siente acá, puede que se siente Lady, puede que se siente... Ya se me fueron sus nombres. Entonces, es permutación en este caso. Me está importando el orden. Entonces, n en este sería el total de personas que hay. Hay diez personas. ¿Y cuántas de las diez personas voy a tomar? Cuatro. 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 Porque solamente hay cuatro sillas. De las... Solamente puedo sentar a cuatro personas. Entonces, y ahí ya podríamos resolver. Uy, estos marcadores no hay ninguno ni abay. Entonces. Entonces. Ah. Escrito. Le檢 Ya me quedo 10 por 9 Por 8 por 7 ¿Cuánto es? Si no me equivoco 5040 Si está bien hermano 5040 Claro que está bien Bueno chicos entonces nos quedaríamos ahí Les queda como actividad del último ejercicio Pueden enviármelo Hasta las 9 Si el tiempo es suficiente Para un ejercicio Que solamente tienen que usar la fórmula Nos vemos ahí Hermanos no le preguntan Dígame En el último ejercicio Dice En una clase de 10 alumnos Van a distribuirse 3 premios Averigua cuántos modos puede hacerse Entonces sería como la ejercicio anterior O sea ¿También me importan En el orden de los premios? Va a depender del literal Porque ahí dice Los premios son diferentes Y los premios son iguales En el literal En el literal A son diferentes En el literal B son iguales ¿En cuál importa el orden? Eso es la clave Ay hermano Ay hermano $ $ $ $